¿Qué cosas, oye? Caramba, ¿qué pasó? ¿Pero por qué no abren las detrás? ¿Cómo se desprendió este lugar? ¿No vi los dos? ¿Por qué no abren por atrás, oye? Se desprendió el de adelante, pensé que había sido un error, por eso les avisé. ¿Por qué no abren por atrás? Pero no, a ver. Si están agafando es por algo, ¿eh? ¿Por qué no están agafando es por cosas? ¿Pero están en China los pilotos? No, y aparte, a ver, toda la gente la está en este... ¿Qué? 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 Mira, ya están aquí. Mira, ya están aquí, ya están aquí, ya están aquí, ya están aquí.